Hola chicas y chicos, ¿cómo estáis? Bueno, vengo con grandes noticias, un vídeo de buenas noticias, y es que Arda Guler, Mbappé y Brahim acaban de terminar sus respectivos parones de selecciones y vuelven sanos y salvos a Madrid, y además, con buenas sensaciones, Arda Guler brillando con Turquía, Mbappé ha descansado buena parte del partido con Francia y ha salido después, es verdad que no ha encontrado el gol, pero bueno, lo ha intentado, y por su parte Brahim ha marcado también con Marruecos en el descuento de su partido, le ha dado la victoria a Marruecos, vamos a comentarlo porque evidentemente estoy contentísima con su vuelta de gente sana al equipo después de las lesiones que hemos tenido, y vamos a hablar también de Bellingham, porque bueno, se esperaba que volviese a finales de mes, pero hay bastante optimismo en el Madrid con que pueda volver antes, e incluso dicen que podría jugar en la noventa, venga, vamos a comentarlo. Bueno, vamos a empezar con lo de Arda Guler porque había cierta duda, poca, poca duda, pero bueno, alguna habría, de si jugaría hoy su partido con Turquía o no, después de que al finalizar el primero de los partidos de este parón de selecciones se llevase un duro golpe, fue cosido a patadas, el último golpe ya lo llevó al suelo, tuvo que ser sustituido, salió cojeando, le tuvieron que poner hielo, en fin, susto, alerta, alarma, después al día siguiente se confirmó que era solo un golpe y que, hombre, le dolía, pero en función de cómo fuesen evolucionando estos días y cómo fuese él mejorando de ese golpe, pues el seleccionador vería si lo ponía o no lo ponía. Yo siempre equiparo la situación de Arda Guler con Turquía, la de Modric con Croacia, porque son dos estrellas allí, Arda, a pesar de su juventud, es uno de los líderes actuales de Turquía, y está la gente en Turquía loquísima con Arda Guler y él también se siente muy partícipe de su selección y de su país, así que, por mi parte, no había ninguna duda de que hoy iba a ser titular y, de hecho, no solo ha sido titular, sino que ha jugado los 90 y pico minutos que ha durado el partido. Bueno, un poco con el miedo de que no les pase nada, de que no le vuelvan a coser a patadas, de que no tenga ningún percance, ningún problema físico, hemos tenido suerte esta vez porque no le ha pasado nada de nada y, de hecho, Turquía ha ganado 3-1 a Islandia con un hat-trick de Akhtur Koglu, que ha marcado los tres goles de Turquía. El tercero ha sido, bueno, pues para nosotros, ¿no?, en clave Real Madrid el más importante, porque ha sido con una gran asistencia de Arda Guler, una asistencia que además da de primeras, es un balón que recibe desde la derecha y Arda que está entre líneas directamente y de primeras ve ya el desmarque del delantero, se lo da, el balón le llega perfecto y él también remata muy bien y acaban metiendo el tercero. No ha sido el único detalle, esta asistencia ha sido una gran obra de arte de Arda, pero no ha sido el único detalle que ha dejado en la noche porque también le hemos visto de todo, le hemos visto intentarlo desde fuera del área con disparos de esos suyos que le gustan a él con la zurda ajustadita, le hemos visto también tirar caños, le hemos visto muchos detalles de calidad, me ha molestado especialmente una de las faltas que ha tenido Turquía en la primera parte, estaban Arda y Chalanoglu para tirar la falta, aquí los galones han podido, Arda lo ha intentado, ha intentado que le deje la falta, estaba bien para él, hay que decirlo, estaba bien para el otro porque estaba justo en la frontal, pero al final los galones han pesado más aquí, le ha tirado Chalanoglu y le ha dado la barrera, que yo, bueno, decía, pues para eso se la podía haber dejado Arda, pero bueno, no pasa nada, lo importante de todo esto es que está sano y salvo, que vuelve para Madrid sano y salvo y que mañana podrá entrenar, mañana entrenamiento a las 5 de la tarde, bueno, no sé si Arda llegará porque llegará mañana a Madrid, igual es un poco precipitado, pero claro, el sábado hay otro partido, entonces esto ya sabéis que aquí a partir de ahora ya no para, contenta por la actuación de Arda porque no tenga nada, porque el golpe haya quedado solo en eso, en un golpe y ya está, y porque siga evolucionando, jugando, cogiendo minutos, cogiendo experiencia, es verdad que, me lo decía hoy alguien en Twitter, porque me quejaba, más o menos, de la titularidad de Arda, claro, obviamente, claro que va a jugar, y había alguien que me decía, que juegue, si es que tiene que jugar, es muy joven, tiene que seguir, tiene que rodar, y es verdad, es verdad, es otra manera de verlo, nos fastidian muchísimo las lesiones, nos hacen una faena muy grande, es un descalabro, algunos de los parones FIFA han sido un descalabro, pero en el caso de Arda, y sobre todo si vuelve sano y salvo, está bien que juegue, que coja minutos y rodaje, y que al final madure, en ese sentido, porque es importantísimo, así que, bien, estoy contenta por la situación de Arda, y porque vuelva sano y salvo. Otro que vuelve sano y salvo es Brahim, que ha jugado esta noche con Marruecos, ha empezado también desde el banquillo, ha salido en la segunda parte, ha jugado 35 minutos, y ha marcado el gol de la victoria, el gol de la victoria en el descuento, y para nada ha sido un gol sencillo, la cogía prácticamente en la frontal del área, recortaba un par de veces, y disparaba ajustadita, ha sido un golazo, la verdad, para darle la victoria otra vez a Marruecos, ya marcó en el primer partido de este parón de selecciones, y ha vuelto a marcar en este de hoy, y además, insisto, que es el gol de la victoria, porque han ganado 1-0, así que no puede haber ido mejor su andadura durante este parón con Marruecos, lo importante es que vuelve también sin lesión, y que, bueno, pues debe volver con la moral altísima, después de haber mojado en los dos partidos, porque en los dos partidos ha podido marcar gol, así que muy contenta por él, y otro que vuelve también sano y salvo es Mbappé. Hoy ha descansado, ya había rumores de que no iba a ser titular, ya lo dijo el equipo hace dos o tres días, que en el partido de hoy empezaría desde el banquillo, se ha confirmado, ha habido varios cambios, no ha sido el único cambio, Griezmann también se ha quedado en el banquillo, bueno, ha habido varios cambios en la alineación de Deschamps, y Mbappé ha salido en el minuto 67, cuando el partido ya lo iba ganando Francia 2-0, 2-0 a Bélgica, que se ha quedado así, finalmente no ha habido cambios en este sentido, he visto a un Mbappé activo, a un Mbappé queriendo demostrar, mirad que Mbappé ha demostrado ya, en fin, no sé si se pueden demostrar más cosas, pero claro, ha recibido críticas, está recibiendo críticas en Francia en los últimos días, están llegando a decir que ya no es el mismo, que ya no da miedo y demás, y hoy cuando ha salido, a pesar de que él diga públicamente que le dan igual las críticas, y seguramente sea cierto, o por lo menos que no le afectan tanto como antes, porque al final los años te van dando ese pozo y esa experiencia, y te da más igual lo que diga la gente, pero se le ha notado con ganas de demostrar que sigue dando el mismo miedo, y que cuando la coge, crea un peligro increíble, ¿no? Nada más salir, ha intentado, ha tenido dos ocasiones, una por la banda derecha, otra por la banda izquierda, a pesar de todo su papel ha seguido siendo de 9 en el centro del ataque, y tampoco ha estado acertado de cara a gol, bueno, lo ha intentado, la verdad, ha peleado hasta el final en este sentido, pero lo importante para nosotros, otra vez en Clave Real Madrid, es que vuelves a no ir salvo, y encima ha descansado hoy buena parte, ¿no? Porque ha jugado, pues eso, algo menos de media hora, así que genial. No son las únicas buenas noticias, como decía al principio, porque hay bastante optimismo con que Bellingham pueda llegar a Noeta. Esto lo quiero comentar con la mayor de las cautelas, es una cautela que os lanzo, y que me lanzo a mí misma, la primera, porque a veces el entusiasmo me puede, y yo a las buenas noticias me agarro así como un koala y no me suelto. Entonces, son previsiones, previsiones. Él se lesionó en agosto, se decía que iba a estar lesionado, iba a estar de baja hasta finales de septiembre, es decir, el plan y el objetivo principal del Madrid era que volviese para el derbi que se juega el 29 de septiembre. De repente nos hemos adelantado un montón de semanas y dicen que puede llegar a Noeta. A mí me parece muy precipitado, muy precipitado. Es verdad que el objetivo principal era ese derbi, es verdad que incluso ya se está hablando de la posibilidad de que juegue ese primer partido de Champions de la semana que viene, pero de ahí a que ya juegue este sábado es difícil. Dicen que van a esperar a ver evidentemente cómo evoluciona en los entrenamientos que están previstos para esta semana. Ya digo que mañana a las 5 de la tarde será el primer entrenamiento de la semana y supongo que en función de esa evolución y de cómo él se vaya encontrando y demás, pues se valorará. Yo, en fin, a mí no me gustaría correr ningún riesgo. Es verdad que tenemos un problema en el centro del campo, tenemos un problema también en la defensa, justo iba a decir en la delantera no tenemos problema, toco madera, que no haya nada mañana, que no haya nada raro porque creo que van a jugar además los 3 de inicio, Vinicius, Hendrik y Rodrigo, así que espero que no les pase nada, pero bueno, a lo que voy es que... es que me lío. Que no quiero que arriesgue Bellingham. No quiero que arriesgue porque al final no se sabe, ¿no? Igual arriesga fuerza y volvemos para atrás y entonces es peor y ya ni derbi ni nada. Bueno, súper confiada en los servicios médicos del Madrid, en que esta semana vaya bien y ojalá, ojalá se pueda recuperar porque sería una noticia extraordinaria para nosotros. Quiero saber qué os parece a vosotros esta buena onda que hay ahora mismo con el tema de, bueno, no lesiones y que algunas lesiones pueden incluso recuperarse antes, ¿no? Bueno, vamos a cruzar los dedos. Quiero saber qué opináis, así que como siempre os pido dejádmelo todo en los comentarios y por supuesto dejadme un gran like, suscribíos al canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!